¿Qué otros temas de salud deberíamos estar tocando en el país? Hablamos de salud y hablamos siempre de todo lo que es nutrición, pero también tocó otros temas por afuera, digamos. ¿Qué otros temas de salud deberíamos estar tocando en el país? Vacunas. Debemos estar todos vacunados. Los grandes inventos monumentales de la segunda mitad del siglo pasado fueron los corticoides, los antibióticos y las vacunas. Eso han hecho la sobrevida mucho mayor en la población, mejor calidad y mejor cantidad. Yo tengo la visión todavía, y la tendré mientras viva, de la última epidemia de polio de la Argentina que fue en la provincia de Tucumán. Yo me estaba recibiendo de médico. Era alumno de la cátedra del profesor Juan Francisco Villalonga, notabilísimo infectólogo, gran universidad la de Tucumán, gran facultad de medicina. Ahí estaba el profesor Villalonga y cuando se produjo la epidemia, y bueno, Fotia, me acuerdo, de esa organización cañera, dijeron, vamos a llevar los chicos a Buenos Aires. No, queremos que si hay equipamiento en Buenos Aires para utilizar en nuestros hijos, que lo traigan, pero nosotros confiamos en el profesor Villalonga. Fue una cosa monumental. Y entonces Villalonga, ¿qué hizo? Llamó a Sabín, y ahí lo conocí a Sabín. Y bueno, fue una maravilla poder tenerlo a ese hombre trabajando allá con nosotros, con todo el equipo médico del profesor Villalonga. Nosotros éramos estudiantes simples, estudiantes de medicina. Y bueno, eso es, ¿no? Esa tecnología puesta al servicio, esas vacunaciones masivas que hicieron posible, aquí las empezó el profesor Minoprio, la Burro Welcome de Londres trajo las primeras vacunas y las colocó el profesor Minoprio en San Rafael. Y bueno, eso ha hecho una sobrevida magnífica de la gente. Así que todos los chicos vacunados, hoy ya no vemos sarampión, hoy ya no vemos prácticamente polio, nos enteramos que existen pequeños focos y todavía en África, a veces en Oriente Medio, por ahí algunos lugares donde viven en guerra, entonces es difícil vacunar, pero prácticamente ha desaparecido ese flagelo. Bueno, tenemos que tener todos vacunas, tenemos que tener todos educación, todos, no puede existir un chico que ande a la noche, yo a veces voy a ver un enfermo o vuelvo del hospital, dos, tres de la mañana, y veo chicos vándalos haciendo daño en las calles, chicos chiquitos, y eso no es posible. En Alemania en dos minutos ese chico está identificado y en tres minutos y medio está el padre preso. No puede ser que esa criatura esté en la calle haciendo daño y no se entere nadie en la casa y a su vez al día siguiente seguro que no va a la escuela. Y el país se atrasa. Todos tenemos que tener educación. Nos vemos en on joven. Gracias.